Hola, muy buenas chicas y chicos. Hoy vamos a jugar a un juego que se llama Clicker Simulator. En este juego hay códigos, los vamos a introducir ahorita mismo, pero antes os voy a pedir un favor que te suscribes a mi canal y también des like a este video, por favor. Y ahora vamos a empezar con los códigos. Los códigos tenemos en menú. A ver, recogemos esto, gracias, y vamos a empezar con los códigos. El primer código de este juego va a ser este 10k likes. Y nos da un boost. Aquí, lucky boost. Una hora. Ahora, vamos con el siguiente. El siguiente código va a ser así, muy facilito. 20, 22. Y nos da un pet. Un pet muy, muy bueno. Vamos a probar también este código, freeautohatch. Y nos da dos. Nos da este boost de dos olas. Muy bien. Me parece, los códigos están fenomenales. Y también vamos a hacer aquí. Aquí está. Aquí está. Qué bonito. Año 2022. Muy buen código. Con esto me voy a despedir. Que tengáis un buen día. Nos vemos muy prontito. Adiós.